Los 100 cupos para contraer matrimonio en las bodas colectivas en el registro civil de Coaxacoalcos ya están ocupados, informó la oficial Fabián Icueto Salinas. La funcionaria detalló que solo bastó una semana para que se llegara a esa meta, en donde de las 100 parejas un 30% son adultos mayores, aunque también hay jóvenes, ya que en dos parejas tienen 18 años de edad los contrayentes y otra de 19 años ambos. Después de que se lanzó la convocatoria, nada más en una semana se ocuparon los 100 en espacios que habíamos lanzado una convocatoria para las bodas colectivas de este año y sí tuvimos bastante respuesta favorable, hemos podido ir haciendo un balance de todas las personas que vinieron a registrarse y sí tenemos mucha participación de adultos mayores para estas bodas colectivas. Cuatro Salinas recordó que en esta celebración ese trámite será gratuito para los contrayentes que se inscribieron y a partir del 1 de febrero comenzarán con la elaboración de las actas matrimoniales. Las personas que ya tienen muchos años, hay personas que tienen más de 35 años viviendo en unión libre y bueno, esta ventaja que van a tener es que van a poder adquirir seguros, ser beneficiarios de alguna situación o en caso de cualquier acontecimiento pues la persona pueda quedar bien asegurada a través del matrimonio. La ceremonia de bodas colectivas se realizará el 14 de febrero en el anexo del Palacio Municipal a partir de las 11 de la mañana. Tonantzin Zapata, RTV, Más Noticias.